¿Le preocupa el debate que vive en estos días el Partido Socialista de Euskadi? Yo ni debo ni quiero entrar en una situación del Partido Socialista, visto desde fuera. Parece claro que hay una situación de crisis, probablemente derivada de la ausencia de un proyecto sólido. Pero yo no quiero entrar en esas circunstancias, en esas cosas. A mí lo que me preocupa realmente es que los valores que nos unen, las ideas que nos unen, que es la defensa de las libertades, de nuestra democracia, de nuestra constitución, el punto de encuentro del estatuto de autonomía, la defensa de las reglas del juego, la defensa de la vida, nos siga uniendo, como hasta ahora. Y mi opinión es que en eso no hay equidistancias. Yo creo que esa es la gran política. La pequeña política yo creo que es hablar de seguidismo o de equidistancia. Yo nunca voy a ser equidistante de alguien que no sea de mi partido, pero que defienda los mismos valores que estamos defendiendo. Yo no me siento equidistante cuando he tenido que estar con dirigentes del Partido Socialista o con ciudadanos vinculados al Partido Socialista dándoles el pésame después de un atentado. No me siento equidistante, me siento comprometido con ellos. Si ustedes me permiten, no les siento ni como un partido rival. Y eso es lo que hay en el País Vasco. Lo que hemos intentado y lo que intentamos poner en marcha es una alternativa aquí. Pues es una alternativa de integración. Es una alternativa de convivencia. Es una alternativa no excluyente. Eso es lo que queremos poner en marcha. Y que esos valores no se perjudiquen, no se debiliten. Porque se debilitarían en favor de qué? Pues en favor de posiciones de ruptura, pues efectivamente me preocupa. Pero yo efectivamente cumplo mis responsabilidades del gobierno y que nadie dude que la cumpliremos. Y yo la cumpliré personalmente con todas las circunstancias. La ley se va a cumplir siempre y en todo caso y en todas las circunstancias. Pero desearía evidentemente, bueno, pues que todo ese proyecto y toda esa alternativa tuviese cada vez mayor respaldo político y mayor respaldo social. En el 2004 termina su mandato. No va a ser candidato de su partido. Ya ha dejado claro en alguna entrevista que no va a ser presidente de su partido. ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Lo ha meditado? Yo tengo varias convicciones simples arraigadas, ¿no? Y una es que lo muy banal que es hacer cálculos políticos en razón de interés personal. Yo creo en lo que hago, creo en mi país, creo en las posibilidades que tiene España. El año 2004, si quiere usted, y si hay posibilidades, me invitan y se lo puedo contar. Pero si usted me permite, yo seguiré trabajando desde donde pueda. Sé lo que no voy a hacer, pero no sé lo que voy a hacer. En todo caso, procuraré seguir contribuyendo a que mi país sea cada vez mejor. Le tomo la palabra para entonces. Entonces, hemos repasado los grandes temas de este semestre, de este proyecto de presidencia europea que comenzó, que empezó a andar hace diez días. A tenor de lo lentas que marchan las cosas para los ciudadanos comunes, vistas desde abajo, desde la calle, las cosas en la Unión Europea, ¿no le parece demasiado ambicioso el programa que ha planteado para este semestre? Bueno, a mí me gusta la ambición. Si no, si es un programa ambicioso, yo soy muy consciente de las dificultades, pero hay que ser ambicioso. Y este momento es un momento de ambición para Europa. Si nosotros lanzásemos un discurso y decís, bueno, bien, hemos hecho una gran operación, que es la operación del euro, una operación que se puede calificar de envergadura histórica, ya tenemos los euros, bueno, ahora, de esa manera, a dormir. No, 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 no. Todo lo contrario. Esa es la base, como yo digo, para hacer muchas otras cosas. Y, por lo tanto, ahí hay que tener ambición. Si no se tiene ambición, pues, evidentemente, las cosas no marcharán bien en Europa. Por eso yo quiero hablar claramente de reformas, y hablar claramente de reforma institucional, y hablar de reforma económica, y hablar de la ampliación europea, y hablar de fortalecer nuestros lazos con los Estados Unidos, y hablar de mejorar nuestra relación con Rusia, y aprovechar los grandes cambios estratégicos que se están produciendo en el mundo, pero ser ambiciosos, ser ambiciosos como españoles, y ser ambiciosos como europeos. Eso es lo que yo he de ser. Esa es la política que merece la pena. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en directo aquí en la primera de Televisión Española. A usted por invitarme. Y, sobre todo, mucha suerte en este semestre de presidencia. Que todo le vaya bien. Que todos tengamos suerte. Muchísimas gracias. Hasta pronto.